Ahora que estamos unidos por nuestro pacto, haré todo lo que quieras, chaparrito. Lo que sea. Lo que quieras, papi. ¿El weón? Uh, gracias por esos 500 bits el macano moreno 455. Y también a ti, a la Rita Pija 777 por esos 400 bits. Y sin olvidar a Augusto Lama 669 por suscribirse al canal de la 306.